Solo en mis sueños, tengo tus besos Es para darme la queja, que te ha ido mechar Con ladrinas de ti, solo te van a engañar Y hoy en fracaso, en fracaso, mencionas mi nombre Cuando quieres, porque te alegres, cuánto valen tus desprecios Cuando quieres, porque te vayas y me dejes vivir en paz No te vayas y me dañar en paz No te vayas y me dañar en paz No te vayas y me dañar en paz De lo que pudo ver si voy Se vive solamente una vez Hay que aprender a ser De la vida Que la vida te lo pido Odiame sin perdida Mi clemencia Odio, quiero más que diferencia Odio, mi clemencia Si tú me odieras Quiero ser convencida De que te amaste Y bien tu insistencia De que te sienten De color de mi clemencia Un aplauso De que te amaste De que te amaste De que te amaste Gracias por ver el video.